El domingo 15 de abril se llevará a cabo el primer paseo familiar organizado por el Club de Leones de Pérez Celedón. Las personas podrán disfrutar de cuatro horas de aventuras en el distrito de Páramo, recorriendo unos 165 kilómetros. Saldrán a las 9 de la mañana de Gazotica y llegarán hasta el Brujo, donde habrá un turno. Pues que la gente disfrute de las bellezas que tiene el cantón en caminos que muy difícilmente los frecuentamos en automóvil. Ese es el paseo, la idea es iniciar aquí en el centro de San Isidro, vamos en una ruta, entramos en la S, camino a Campamento Vargas, llegamos a División, bajamos hacia el lado de Santo Viges, pasamos por Los Santos, California, Zaragoza, salimos a Saabegre y ahí rumbamos junto hasta el Brujo de Saabegre, que es donde termina. En Brujo de Saabegre la comunidad está organizando un turno, donde se va a recibir la caravana de todos los que les guste acompañarnos. Este viaje es un viaje muy bonito en especial, yo calculo que a las mujeres les va a gustar más, porque hay unas partes donde hay unos jardines en ahí en el alto, aquí por División, pero son bellísimos, para las personas que les gustan las plantas y que les gustan las flores y toda esta cosa, lindísimos, para el que les gusta un poquito el frío también es muy bonito. Y la parte más emocionante cuando uno va bajando allá, porque hay dos partes donde hay unos guindos muy bonitos, pero la calle está muy firme, en realidad es que yo calculo que el que le gusta la aventura la va a pasar bien. Están solicitando una contribución de unos 10 mil colones por vehículo. Bueno, cada vehículo, la idea es que no hay un monto de inscripción, la idea es que estamos solicitando una contribución, estamos poniendo 10 mil colones por vehículo, y que la gente pueda llevar en su vehículo a las personas que les guste, ya sea a su familia, a sus hijos o amigos que les guste un poquito la aventura. La ruta es una ruta, pues sí, parada 4x4, pero es una ruta muy linda, con paisajes bastante, bastante bonitos, en clima frío, una parte, ya al final pues el clima un poquito más cálido, con vistadas espectaculares. La idea es ir despacio, ir en caravana, parar cuando la gente cree que tiene un lugar bonito para contemplar, y ahí vamos llegando. Dura aproximadamente unas 4 horas, y el recorrido son aproximadamente 63, 65 kilómetros. Habrá dos rutas, una más suave para los novatos y una media para quienes tienen más experiencia. También se contará con el apoyo del Club 4x4 del Cantón. Hablando con los muchachos del Club 4x4 de Pérez Celedón, ellos nos van a ayudar, tienen unos carros grandes, van a ir dos al frente y dos de escoba atrás, para que no se quede nadie, para que si alguien se ve en algún problemita, alguna que se le vaya el carro, eso es lo que puede ser. Hay que alguien se vaya en un barranco, eso no es así. En realidad hay dos rutas, yo no sé si Rupert le habló de las dos rutas. Entonces, después de las dos rutas, el más atrevido es el que se echa aquí por la S, pero en realidad no, yo no soy un buen chofer, yo subí con, a llevar a Rupert y a la doña, digo, ¿por qué paramos los tres? Pero no fue bien, en realidad el carro funcionó perfectamente. Mientras el carro tenga buenas llantas, motores bien, que estén en buen estado, y frenos, el carro va bien. Los recursos que se generen de esta actividad es para recaudar los fondos necesarios para la construcción del nuevo parquecito infantil en el Polideportivo. Y el motivo, pues es, aparte de esparcimiento, porque no es competencia, es esparcimiento, es recaudar fondos para las obras del Club de Leones, en especial el parque de juegos infantiles, que estamos ya en proceso para ver si lo concretamos en el Polideportivo. Para mayor información pueden llamar al número telefónico 8826 2444. ¡Gracias!